El Señor Arzobispo va a dirigir su mensaje de Navidad a la Arquidiócesis de Puebla, a todos los fieles y a todas aquellas personas de buena voluntad. En este día, mi deseo es que todos puedan conocer el verdadero rostro de Dios, Dios Padre que nos ha dado a Jesús. Me gustaría que todos pudieran sentir a Dios cerca, sentirse en su presencia, que lo amen y que lo adoren. Amigas y amigos, hago mía en las palabras del Papa Francisco en este día tan hermoso de Navidad. En este mundo, en esta humanidad, nos ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. No pasemos de largo ante el niño de Belén. Dejemos que nuestro corazón se conmueva. No tengamos miedo de esto. No tengamos miedo de que nuestro corazón se conmueva. Dejémoslo que se inflame con la ternura de Dios. Necesitamos sus caricias. Las caricias de Dios no producen heridas. Las caricias de Dios nos dan paz y fuerza. Y todos necesitamos de esa paz y de esa fuerza que sólo da el Señor. Todos necesitamos de sus caricias. El amor de Dios es grande. A Él la gloria por los siglos. Dios es nuestra paz. Pidámosle que nos ayude a construirla cada día en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras ciudades y naciones, en el mundo entero. Dejémonos conmover por la bondad de Dios. Les deseo a todos Feliz Navidad. Que Dios los bendiga y bendiga a sus familias. Además de este mensaje que comparto con ustedes, nuestros amigos y amigas de los medios, quiero invitar a todos los fieles a que el 24 por la noche, después de la celebración de la Santa Misa, donde participen en su misa de Navidad, convivan como familias. Busquen la armonía, la paz en nuestras familias. La ternura del niño recién nacido y recostado en el pesebre nos debe conmover a todos. Es el niño recién nacido y recostado en el pesebre el que nos convoca, el que nos congrega, el que nos reúne como familias y sobre todo como familias, como la gran familia de los hijos de Dios. Como cada año, invito a las familias poblanas a celebrar en familia la costadita, a cantarle al niño Dios villancicos, a arrullar al niño Dios, a rezar el rosario, a cantar la letanía y a meditar el segundo capítulo del Evangelio de Lucas, para que meditemos en todo aquello que sucedió aquellos días en Belén de Judá. Esa es mi recomendación, pues, a las familias poblanas. Y con motivo del Año Nuevo, también quiero dirigirme a todas las poblanas y poblanos al comienzo de un nuevo año. Deseo hacerles llegar a todos mi felicitación. Es un deseo de serenidad y de prosperidad, pero sobre todo de paz. La paz es un don de Dios y al mismo tiempo un proyecto que realizar, pero que nunca se cumplirá totalmente. Por eso invito a todos los que desean ser constructores de paz, y sobre todo a los jóvenes, a escuchar la propia voz interior, para encontrar en Dios referencia segura para la conquista de una auténtica libertad, la fuerza inagotable para orientar el mundo con un espíritu nuevo, capaz de no repetir los errores del pasado. Por eso, el último año, el 31 de diciembre, es un día de acción de gracias. Es un día para hacer una evaluación de nuestra vida, para hacer un buen examen de conciencia, para pedirle perdón a Dios por los errores o limitaciones que hayamos tenido. Y el año nuevo, es un día, el primero de enero, es un día para hacer propósitos, para hacer propósitos para el año 2015. Por eso a todos les deseo un feliz año 2015. Que Dios los bendiga y bendiga a sus familias, y que nos conceda la gracia de ser auténticos constructores de paz. Pues, mi felicitación a ustedes, a sus familias, y a todas las poblanas y poblanos de la ciudad y de todo el Estado. Nuevamente, mi bendición a todos. Que Dios los bendiga.